Se que se espera que el juramento de sangre sea Todas las estrechas que puedo ver Alimentan lo que doy Soy un vigilante que observa los ritos que hay Pero me encuentro atraído por esa noche estelar Quiero verte y acercarte a mí Anhelo oír tu voz Y ahora solo pienso que ya no tengo elección Puedo darte lo que quieras de mí O quieres que suplique aquí Solo mírame Solo mírame Habrá algo más que no sé yo Algo que dirá si no hay más calor Solo ven Quédate y mírame Y ese dulce trato Que forjamos para satisfacer Si eso es todo lo que ves en mí Entonces ¿por qué duele? No me importa si nuestro amor es prohibido Quiero cumplir mis sueños contigo Tú debes entender Déjame ser Porque miedo me da No paro de llorar Porque quiero que seas tú Porque quiero que seas tú Porque qué hay de mí Y mi corazón Si no te tengo yo O tal vez en mí Y no importa lo que pueda darte a ti No bastará Para tus muros Que has hecho para vivir Te sientes así Esconderte no es la forma de salir Sin luchar No sabremos si puede ser más De lo que puede ser Voy a luchar No importa qué Si tú estás ahí estaré Solo mírame Solo mírame Que ahí hay algo que nos separó Nos salvaré por este amor Solo ven Quédate y mírame Voy a luchar Voy a luchar No importa qué Si tú estás ahí estaré Solo mírame Solo mírame Voy a luchar Sobre